Bueno, estamos en el Ponte Vecchio. Muy Vecchio. Es Vecchio. Y aquí vamos a poner el candado. ¿Lo cierro? De la eternidad. ¿Lo seguro? Sí, se da. ¿Lo cierro seguro? Cierra, cierra. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. ¿Va a fallar? ¿No quiere cerrar? Ah, no nos llega, me parece. A ver. A ver si vos podés. Tengo la cámara. ¿Eh? ¿Dónde era que abre? ¿Para qué la llave? No sé, pero ahora no es cierto. No, pero no cierra porque no entra allí. No, pues no. ¿Eh? No, no entra aquí. A ver acá que es finito. No, ahí no entra. ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? Si mi amor no entra. Ahora, hay que engancharlo sobre otro. No, sobre otro no. Este es finito. ¿Aquí? Un otro similar a Cuest. Gracias. 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 ¿Seguro? No, no, no. ¿No cierra? No. ¿Pero por qué? Porque es muy... Todos los lugares que son chiquitos están pillados. Mira, todos tienen las iniciales. Yo no me hago el que viene y seguro de estar seguro. Seguro. ¿Seguro? Ahí está. A ver, quítale otro. Ahí está. Y mi Nico por siempre. En Pontevecchio. Gracias. Qué tal hay que verlo. Ay. 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 ¡Gracias!